hola a todos sean bienvenidos a una aventura más y en esta aventura les vamos a hablar con mucho detalle nuestro viaje a las granadas sí voy a mencionar que las granadas es un lugar escondido es uno de los lugares escondidos de el municipio de tasco del arcón guerrero seguido de las pozas azules en el cual podríamos ver en otra aventura soy divitri gurbano y acompáñenme en una aventura más aquí en vivo y a todo color disfrutémoslo y dice pues ya acabamos de llegar a este lugar maravilloso llamado las granadas y mire aquí lo que dice nosotros formamos parte de este lugar maravilloso les rogamos respetar nuestro hábitat no tire basura no destruya la naturaleza gracias es una reserva natural este centro este balneario rústico por así decirlo en el cual vamos a disfrutar vamos para esta cumbia mucha hermosa baila esta cumbia que guapa cosa baila para ti Baila esta cumbia bien para ti Pues sin duda no tengo mucho tiempo para poder contemplar al 100% las granadas Así que vamos a hacer de este programa algo interesante Pero antes de irnos vamos a cambiarnos Ya llegó la hora de disfrutar este lugar de las mil cascadas Y a mi lado tengo también a una turista que se va a disfrutar Tan solo queremos preguntarle ¿Cómo se siente estando aquí en conocer este lugar, las granadas? Muy bonito, está muy bonito aquí ¿Vino en solitaria o en familia? No, con mi esposo, mis hijos Esto es bueno que disfruten Pues para nosotros nos toca disfrutar Pues amigos Pues lamentablemente no pude tomarle fotos Hacia allá abajo Donde hay más cascadas Porque este lugar A pesar de que se llaman granadas También se le conoce como las mil cascadas Así que lamentamos mucho por No poner O más bien no grabar estas escenas Bonitas Pero También en este video incluirán unas fotos De como son Pero bueno Nada más a lo que venimos A conocer el lugar A distraernos un poco Porque Tenemos otras cositas que hacer Tenemos más programas por emitir En su espacio de Dimitri Comunica Nos despedimos Con un adiós Adiós Ahora los dos Adiós Ya terminamos de cambiarnos Y ahora Llegó el momento de partir A nuestro lugar de origen Muchas gracias por acompañarnos En esta emisión Desde las granadas O conocidamente También por Las mil cascadas Aquí En Tezcaltita Guerrero Municipio de Taxco de Alarcón Que de hecho Se los recomiendo Adiós Soy Dimitri Kúrbano Hasta la próxima ¡Gracias!